Hola a todos chicos y chicas, hoy os traemos un vídeo diferente porque hoy os vamos a enseñar cómo avanzan las obras en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, así que yo me pongo el casco y nos vamos para adentro. Bueno, pues ya veis, algo impresionante, ¿no? Todo lo que están haciendo. Estábamos comentando ante los compis que en qué momento te pones a empezar, ¿no? A coordinar a tanta gente, 24 horas, pero bueno, pues esto es el Real Madrid, ¿no? Es grande en todo y esto es un aspecto más. El último partido que jugamos aquí fue el Clásico y bueno, ojalá que pronto podamos volver a jugar, aunque estén horas, pero bueno, ya sentir nuestro Estadio de nuevo pues es buena noticia. Esta es la actual situación en el Estadio Santiago Bernabéu. Podéis ver que aquí hay una mega obra montada para convertirlo en el mejor estadio del mundo, pero entre tanto hay que acondicionarlo para que dentro de muy, muy poco podamos jugar aquí los partidos de la temporada 21-22. Imagino que estaréis tan impresionados como los jugadores y como yo al ver esta pedazo de obra, pero bueno, lo más importante es que tenemos muchísimas ganas de que vuelvan los jugadores al estadio, de poder vivir aquí un partido y yo creo que cada vez estamos más cerca. Si os ha gustado este vídeo apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. Chao.